muy buenas gente de youtube aquí su loquendera favorita de vuelta con mi render femenino y esta vez con otra reacción de mob talker que tanto querían y esta vez le toca animación versus minicraft del usuario alan becker antes de empezar les invito a seguirme en whatpad donde publico mis historias ya sea con mi amigo o propias mías de mi universo alterno y también a mi twitter donde publico cosas ya sea ajenas a youtube o del mismo xd sin más spam empecemos con la reacción y 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 bueno chicos eso sería todo el vídeo si te ha gustado el vídeo no olvides darle like al mismo suscribirte si eres nuevo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo supongo ya les dije el spam del principio y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo supongo y 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